El torneo mexicano, es decir, el Atlas es una lágrima, es una vergüenza auténtica que el Atlas haya vuelto a rezagarse de esa forma. Yo creo que no es comparativo el Atlas sobre lo que realmente significa el fútbol mexicano. Tres títulos consecutivos de campeones cup para los equipos de la MLS. Al final, como sea el dato duro, pues sigue siendo muy desfavorable para los equipos de la Liga MX. El tan Ortiz, ahora sí, en la conferencia de prensa después del empate que ha tenido su equipo. El productor nos debe unos tacos, eso es lo único que puedo decir aquí, porque además lo dijo, el productor nos debe unos tacos. Punto y se acabó. Después de los intentos constantes de estas conferencias de prensa, Mario Carrillo está que no puede más, pero es la verdad. Vamos a seguir con el tema. ¿Cómo cambian los resultados y cómo lo podemos leer de cara al partido, David, del próximo sábado? Lo que le pasa ayer a Chivas en lo que Mario se recupera y lo que hoy consigue hacer el América. No, yo creo que el América llega mejor, eso no es ningún secreto, pero también voy a caer en el famoso cliché de que es un partido especial. Sí, es que es un clásico y sí es un partido especial. Lo han dicho quienes lo han jugado, lo he escuchado del profe Carrillo que lo ha dirigido. Es un partido diferente, tiene otro tipo de percepción, tiene otro tipo de presión, tiene otro tipo de clima. Tiene, tiene, es un partido que no puede considerarse como un juego normal, común y corriente. Es un clásico y creo que el Guadalajara, dentro de todo y a pesar de la derrota que sufrió anoche contra Tigres en su cancha, ha mostrado que tiene un nivel para poder competir. Yo espero que compita a Chivas. ¿Cambia mucho, Mario, los estados de ánimo de uno y de otro después de estos resultados de mitad de semana? Sí, sí, pero te voy a decir por qué. Primero, el Guadalajara es uno de los mejores equipos de México y de muchas partes del mundo. El América lo es. ¿Y el que se emocionó fui yo con el América? O sea, tú dices que el Guadalajara es uno de los mejores equipos en el mundo y el emocionado soy yo. De México y de muchas partes del mundo. Es decir, Guadalajara es un gran equipo y una gran institución. El América lo es también. Tenemos o se tienen dos aficiones muy diferentes, muy pasionales y todos lo quieren ganar. Pero aparte te iba a decir algo, es aparte de los puntos, se gana otra cosa, se gana jerarquía, se gana liderazgo, un golpe de autoridad, se gana la hegemonía en el país, se gana grandeza en esos partidos. Es lo que a mí me enseñaron y lo entendí así. Y aparte la gente al entrar en el Estado de Azteca te dice otra cosa diferente. Es decir, se emocionan, pero de todo. El arbitraje es fundamental que esté preparado porque también ellos tienen otro tipo de presión. Un partido como el de hoy, una reacción sobre todo, Pietra, como la que ha tenido hoy América, de la que ya hablábamos al principio del programa. No sé exactamente el término, pero asusta, impone, condiciona un poco, en este caso a Guadalajara, que es el próximo rival de las Águilas. No debería de ser, como tampoco debería de ser que producción más americanista que nada. Entiendo que le incomodó un poquito lo que yo estaba diciendo y me cortaron el micrófono cuando iba a decir algo. Qué bueno que lo pude rescatar, fui por otro y aquí estoy. También se lo cortaron al Tano y a Fentane. No, el señor está cortando todo. Cuando dijo los micrófonos con el Tano, se paró el Tano, por eso no lo pude controlar. También, ¿qué pasa? Esta producción tan americanista el día de hoy. Pero no debería de asustarle y de espantarle. Y finalmente los dos equipos perdieron sus rachas. Así llegan al partido de este fin de semana, favorito el América, obviamente. Pero el Guadalajara, yo creo que con lo que vimos ayer en un buen lapso de partido, puede ofrecer una buena opción de juego. Y a mí sí se me antoja ver este clásico. De lo que vi ayer y lo que vi hoy de los dos equipos, se me antoja ver este clásico. No debería espantarle nada al Guadalajara. Este festejo del empate el día de hoy del América. Me antoja el favorito el América, como dice... Y yo te repito, Ricardo. Sí. Repito, Santos enseñó que si le juegas bien al América con valentía, el tú por tú, con inteligencia, con concentración, claro, tienes que hacerlo, lo puedes poner en predicamento y en aprietos. Hoy Santos lo tenía 3-1, faltando, ¿qué? 10, 15 minutos para el final. Lo tenía, lo tenía dentro del puño al América. Bueno, se le fue porque el América es un gran equipo de fútbol, un gran plantel, tiene un buen entrenador, están en gran momento. Pero yo creo que Chivas, si va con valentía a la Azteca, puede sacar un buen resultado. Decía Pietra Mario, favorito América. ¿Por cómo están y por cómo llegan o por qué es mejor equipo hoy que Guadalajara? No, para Pietra. Para mí no. ¿Para ti no es favorito América? No, no, no. No es favorito América. ¿Es favorito Chivas? No, ninguno, yo creo que está para cualquiera, pero te voy a decir por qué hace mucho tiempo o hace rato. Hay 10 puntos de diferencia, profe, 10 puntos de diferencia. Sí. No, 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 y sensacional y también títulos y todo. Pero al margen de todo es en este momento, en verdad que los dos atraviesan por un gran momento, es decir, por un gran fútbol. Los dos tienen, para mí Guadalajara tiene un gran, gran conjunto, el mejor de hace mucho tiempo. Y el América no es tan ganador como hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver un gran partido. Por eso te digo que favorito está para cualquiera. Bueno, vamos a escuchar lo que hace ratito dijo en conferencia de prensa el técnico de la América, Fernando Ortiz, después del empate a tres goles ante Santos Laguna. Estoy feliz por el carácter, la remontada, la valentía. Sí, sí. Pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles, que las virtudes del rival están, que Santos hizo un partido quizás a manera de jugar inteligente, nos pegaron en el momento justo. Sí, pero me voy a quedar con un empate que a la afición le gusta. Nada más. Gracias.